Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, diputados y diputadas, público que nos acompaña y gente que nos sigue a través de las redes sociales. Las reformas contenidas en dicho dictamen tienen la finalidad de dotar de mayor transparencia al proceso de selección de las y los jóvenes que participen en los congresos juveniles venideros. De esta manera, tendrán la certeza de que se les tomará en cuenta a todos y cada uno de las y los participantes sin hacer excepción, sin favoritismo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué digo sin excepciones y sin favoritismos? Como ustedes saben, una servidora ha tenido el privilegio de encabezar dos de las últimas ediciones del Congreso Juvenil, en conjunto con las diputadas y diputados que integran la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de oportunidades. Debido a ello, hemos sido testigos de que el proceso de selección no ha sido claro ni transparente. Estuvo plagado de inconsistencias y los resultados fueron manipulados por las instituciones responsables de la selección de las y los congresistas como por personal del Poder Legislativo. Se ha puesto en evidencia que el Congreso se encuentra politizado. No está cumpliendo con su objetivo de llegar a toda la juventud de nuestro Estado y ser medio por el cual expresen sus inquietudes y propuestas de mejora. Ha sido reducido a representar ciertos intereses políticos de un grupo de personas, limitando la participación y favoreciendo a unos cuantos jóvenes. Es claro que estas instituciones no están abonando a la democracia, por el contrario, utilizan el Congreso Juvenil para beneficiar a una minoría con sus intereses políticos. De igual manera, con total desagrado, tuvimos conocimiento acerca de que personal del Congreso intervino indebidamente para obtener beneficios particulares, lo cual da una imagen completamente negativa, afectando la credibilidad del Congreso Juvenil como institución democrática. Por las razones antes vertidas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de oportunidades, presentamos una iniciativa para modificar los artículos 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Juventud del Estado de Quintana Roo. La reforma tiene como objetivo dar transparencia y certeza al proceso de selección de las y los jóvenes congresistas, para así recuperar su confianza y alentar su participación. Estamos proponiendo, entre otras cosas, que sea el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, quien seleccione a las y los congresistas, la cual, al estar integrada por diputadas y diputados de diversas fracciones parlamentarias, puede garantizar que la selección se realizará respetando en todo momento los principios de legalidad, transparencia y de igualdad. El Congreso Juvenil es tema que le concierne a toda la juventud quintanarruense. Por lo tanto, debe ser blindado para evitar la corrupción, el tráfico de influencias y el favoritismo, de tal manera que en los siguientes procesos de selección prevalezca la transparencia, la democracia y la credibilidad. Compañeras y compañeros diputados, es decisión de cada uno de ustedes sumarse a favor de la juventud de nuestro Estado. Al ser indiferentes es ser cómplices de prácticas indebidas, que leccionan la credibilidad de nuestro Congreso y ofende a nuestros representados. Como miembros del Poder Legislativo y representantes del pueblo, ahora es el momento de cumplir con lo prometido, legislar para el bienestar de nuestra gente. Es cuanto.